buenas tardes hoy veo que tan regalado en este caso tienes estos cascos el ipod lightnings en el cual viene con esta clavija y vamos a enseñar cómo se meten en la caja después de haberlos sacado en estos momentos este cable funciona para los iphone de última generación y los últimos ipad de última generación también así que vamos a empezar a montarlo para que veáis cómo se vuelve a poner en el mismo sitio como estaban tenemos en este caso la cajita donde vienen con los cables muy importante lo tenemos que tener estirado tienen que encajar perfectamente porque si no no se va a poder cerrar la tapa en condiciones bien aquí tenemos los auriculares y tenemos que colocarlos con el ajustado de volumen y aquí tenemos donde viene el fallo que es esta clavija que luego no nos deja cerrar de esta manera así que no va a dejar cerrar perfectamente bien cogemos la caja colocamos los auriculares en esta posición de acuerdo tiene que estar así bien puesto y que no se mueva lo muy importante es tirar el cable todo lo que podáis bien ahora tenemos el cable del volumen que si os dais cuenta vamos a poner primero el otro cable que va a ir por debajo bien se quedará así ajustado y ahora pondríamos el cable del volumen lo pondríamos aquí vale hasta aquí todo bien de acuerdo ahora viene lo más gracioso tenemos que ir enrollándolo alrededor de la caja estirando de acuerdo la idea es de que no haya ningún cable que esté encima de otro entonces lentamente vamos colocando colocamos esta clavija de seguridad la encajamos bien y muy lentamente vamos enrollándolo procurando de que no se se solape un cable con otro damos una vuelta bien seguimos con mucho cuidadito no hay que hacerlo rápido perfecto seguimos dándole la vuelta intentamos de que no se solape los cables muy muy importante porque lo último en la clavija que es lo que más nos va a costar en este caso poder cerrar bien seguimos vale nos falta poquito de cable con mucho cuidado y bien llegamos al punto más crítico que es la clavija de acuerdo no esforzarla porque por ejemplo si yo intento ahora mismo meterla así no se puede porque porque no va con el cable no va en la misma dirección entonces ya tenemos que meter ahí presionar un poco se queda perfectamente encajada y ahora con la caja la tapa transparente que viene miramos de no pillar ningún cable para no partirlo y cerramos bien perfecto la tenemos cerrada bien enganchada se quedarían perfectamente guardados por nada si os ha gustado darle un like y comentar en el vídeo hasta luego a todos no 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 Gracias por ver el video.